Si lloras de la luna, con mi ayuda La naturaleza de mi casa Se llaman tu alma En el mundo, en el mundo, en el mundo En la comunidad, en la ciudad En el mundo, en la vida En el mundo, en la vida En el mundo, en la vida En el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo Si lloras de la luna, con mi amor En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo ¡Gracias!